Kevin D. Jemison, Christian Reggaeton Records Dios, Marcelos, Mayores y Logios Por lo que, yo a Dios la alabanza más alto 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 Dios es un Dios bueno, maravilloso Amoroso, compasivo, Dios milagroso Un asombroso, bien provido Y un bien sanado y guida Por lo que, alaban a Dios Con los más altos y logios Aleluya, Padre, Aleluya, Padre Dios Ustedes tan bueno conmigo, Padre Dios Te llamo con todo mi corazón Adiós, easy and pray, low air Padre Dios, Dios, mercy, el y logios Más alto por lo que, alabanza más alto Yo a Dios la alabanza más alto Yo a Dios la alabanza más alto Adiós, 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 adiós Yo a Dios la alabanza más alto Yo a Dios la alabanza más alto Adiós, 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 adiós Yo a Dios la alabanza más alto Él es lo suficientemente bueno para él Más alto Aleluya, Padre, Aleluya, Padre Dios Ustedes tan bueno conmigo, Padre Dios Así que grito, Aleluya, Padre Dios Aleluya, Padre, Aleluya, Padre Dios Yo a Dios la alabanza más alto 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya